Un 9 de septiembre, pero del 2009, Shingeki no Kyojin comenzaba a publicarse en Japón, al mismo tiempo que la propia revista The Satsu Shonen Magazine de la editorial Kodansha, que estrenaba un formato mensual y a su vez una narrativa más adulta. El origen secreto de la serie nos remonta a este lejano año 2006, en el que un joven Isayama dejaba a su querida ciudad natal de Ita, con un borrador de lo que sería su manga. En este borrador veíamos el prototipo de lo que terminaría siendo Ataque a los Titanes, impreso y titulado como el volumen 0 en 2013, para una edición especial con el Blu-ray de la primera temporada. En dicho borrador, Isayama no retrataba el mundo post-apocalíptico de la serie, en el que la ciencia y la religión decidieron purgar al planeta de los humanos, basándose en la destrucción que estos habían traído. Vivimos en una estrella, y la vida no es más valiosa que la estrella que llamamos hogar, el que habitamos. A pesar de la reducción de la humanidad a casi al mínimo, un pueblo sobrevivió protegido por árboles gigantes, que parecerían formar una gran ciudad, un refugio para los pocos humanos que quedaban. El mangaka nos cuenta en sus memorias personales como su lugar de origen rodeado por grandes montañas de fondo, influyó profundamente en su manera de percibir los muros y dibujarlos, tomando en un inicio estos árboles como la representación de este lugar, Ita. Asimismo, los Titanes tenían otro propósito, eran como un virus que se encontraba dentro de ciertos humanos, que tomando cuerpos muertos, habitaban estos haciéndose pasar por los humanos a los cuales pertenecían, ocultando su verdadera forma titánica. En el borrador, el personaje principal, Murakumo, una fusión entre Mikasa y Eren, encontraba a su padre fallecido 10 años atrás como un soldado común y corriente andando por ahí. Decide enfrentárselo, mostrando esta característica de los Titanes de habitar cuerpos fallecidos. Este aspecto sería fundamental en la historia, en el que la revelación de que los Titanes en realidad fueron humanos transformados alguna vez y viven en una pesadilla, fueron de los elementos más importantes al momento de reescribir la trama, y estuvieron pensados desde un inicio con la aparición del titán de Dana Fritz. En la trama, se exploró que por medio del pueblo de Ragako, en lugar de origen de Connie Springer, su madre no lograba una transformación completa y quedaba atrapada dentro de la casa. En el manga y anime, se mostró como el titán bestia de Zeke lograba esto con su poder titánico, siendo el responsable de la transformación de todos estos Eldianos en Ragako. Él enviaba su fluido espinal, comprimido en gas o también en bebidas como el vino, y así, conectar a los Eldianos a su poder, y por medio del cripto, activar una coordenada o camino, mandándoles el poder titánico y transformándolos. En este borrador, se encuentran bastantes elementos que veríamos en la trama original, que desde esa época estaban ya en la mente del joven Isayama, tales como el conocido núcleo, que era el verdadero punto débil de los titanes, una esfera ubicada en algún lugar de sus enormes cuerpos, y que al ser destruidos, también lo era el cuerpo del titán. Este concepto del núcleo sería utilizado para el cristal, donde el cuerpo de Lara Tibur manejaba el martillo de guerra a distancia, siendo también una referencia al estado en el que se encontraba Annie Leonhardt. En el borrador, el titán de Murakumo terminaba por empatar contra este titán al aplastarle núcleo, similar a como lo haría utilizando el cuerpo del mandíbula como cascanueces, aplastándolo y destruyéndolo. A pesar de todas estas ideas, el dibujo de Isayama aún necesitaba pulirse y trabajarse, así como el guión. Este fue el principal motivo de ser rechazado al momento de postular su historia, publicándola en la Shonen Job, o como un one-shot, o como lo que sea, por lo que tuvo que buscar un trabajo alterno, en el que, según rumores, encontraría la inspiración por el personaje de Mikasa y su característica bufanda al atender un cibercafé. La idea de los titanes provenía desde su infancia al ver una película de terror, en la que la pintura de la Hyokonda de Leonardo da Vinci se devoraba a las personas asustándoles. Este detalle sería referenciado en el spin-off de Chugaku, donde se muestra esta ilustración combinando los conceptos con los que en su infancia el mangá que imaginaría a los titanes. Durante el 2008, conseguiría destacar ganando un premio de manga con una historia única, un one-shot titulado Heartbreak One. Obra que actualmente es difícil de conseguir, pero hay algunos scans rondando por internet. Junto a su otra historia, Orch, Isayama, mostraba un interés por la estética ciberpunk con ambientes futuristas y gigantes orgánicos. De la misma manera, muchas de las dinámicas en batalla necesitaban pulirse un poco más, algo en lo que Kabakuu Shintaro, su editor y con quien planearía la serie que todos conocemos, le haría trabajar, haciéndole redibujar paneles de Hajime no Ipo, un manga de boxeo. Esto sumado al gusto de la llama por las artes marciales mixtas, marcarían cómo sería el enfrentamiento entre titanes, donde las llaves y movimientos inteligentes del cuerpo de Eren se definirían como la dinámica de batalla a lo largo de la historia. Este aspecto haría que destaque entre la comunidad de la UFC, llegando a ser admirado por un campeón llamado Demetrius Johnson. Asimismo, se basó en el cuerpo de otro practicante llamado Brook Lesnar para el titán blindado. Con estos antecedentes, y sobre todo por su premio con Heartbreak One, donde se aprecian personajes similares a Historia Race, entre muchos otros, y los conceptos de steampunk, es decir, futuristas o anacrónicos, como lo sería el equipo de maniobras y la temática de monstruos gigantes, y Sayama tuvo la chance de publicar la obra, aunque esto daría pie a otro borrador más. Poco antes de serializarse, es decir, publicarse regularmente de manera indefinida ya como una serie, primero se planeó como un one shot. En la edición beginning del último volumen del manga, venía este borrador con las ideas originales de Sayama, quien en una entrevista para Norma de España, platicaba que él no pensaba que Shingeki tuviera un segundo volumen o continuara la historia, por lo que este piloto era todo con lo que se contaba de la trama, antes de abrirse a la serialización por parte de Kodansha, en la que Shingeki no Kyojin se publicó de forma indefinida por 11 años, pausando obligadamente en 2020 por el coronavirus, al igual que la revista. En el borrador, existen detalles importantes que cambian mucho la historia. 1. Se mantenía en misterio el hecho de que Eren supiese que se devoró a su padre. ¿Aca? Había un momento en el que Eren confesaba saber y recordar que se había devorado a Grisha desde el principio al tener un sueño en el que este le inyectaba el suero. Eso se vería hasta mucho más adelante en el arco de la insurrección. 2. El momento en el cual Eren recuerda a su padre y también cuando le da la bufanda a mi casa, podemos ver que Grisha tenía otro diseño totalmente. Esta no es la primera vez que pasa, ya que también el personaje de Pic estaba planeado para originalmente ser un hombre. Acá vemos los cambios en diseño de personajes. 3. El ataque al titán colosal al principio se contaba como un flashback, en el que Eren recordaba la muerte de Carla como el punto central de todo, mientras que en la historia original abre con esta página. Lo primero que se publicó de Shingeki fueron dos hojas a color en el cual Eren ve al titán colosal llegar hasta Shingansina. A su vez, el momento en el que salvo a mi casa y los secuestradores también es mencionado brevemente, mientras que en el manga original esto abarcó gran parte del inicio del segundo volumen con ella en la portada. 4. Otro elemento que sería sorprendente, es que podemos ver a Bertolt Hoover intentando subir el muro después del ataque del colosal años después. En la trama, no hay rastro de Bertolt por ningún lado, pero sí una viñeta donde vemos escapar varios, varios capítulos después con las marcas de transformación por todo el rostro. Acá podemos verlo mojado y nervioso después de partir el muro y que nadie sospeche que se trata de él. Eso también dejaba una pista más clara acerca de su identidad, lo cual sería una gran sorpresa que se guardaría hasta el capítulo 42. También ocurría lo mismo con Reiner, pero este ocupaba el lugar del recluta Thomas Wagner, con quien comparto un parecido muy físico. Este era devorado frente a ellos, provocando la ira de Eren que reaccionaba atacando y era devorado. Acá podíamos ver como Reiner se despedía del resto, provocando que Eren vaya a ayudarlo y terminaba en su boca, también siendo devorado. 5. Eren siendo devorado era lo último hasta donde había planeado originalmente la llama, y esto ocurría distinto. Originalmente lo hacía por salvar a Armin, que observa con terror como el brazo de Eren sale volando, y este le dice que irá algún día al mundo exterior. Acá en el borrador, Eren recordaba la encomienda de Grisha de manipular el poder de los titanes y hacer algo y después era devorado. Nuevamente el primer punto en el cual Eren ya sabía que tenía este poder o que su padre la había inyectado con algo era importante. 6. En ambos borradores, el del 2006 y el de poco antes de arrancar, el protagonista tenía un destino trágico al morir. Murakumo fallecía al empatar con el otro titán, y Tsubaki tomaba la inspiración de vengarlo, convirtiéndose con la mejor con la espada. Y en este, Mikasa después de ayudar a liberar una de las puertas para que los ciudadanos pasen matando a un titán frente a la gente, inspirando a quien sería una de sus seguidoras en la legión de reconocimiento, miraba a lo lejos presintiendo que algo le ocurriría a Eren, y recordando la frase de Tatakai que le gritaba contra los secuestradores antes de que éste sea devorado. Había un personaje muy similar a Gabi llamado Tsubaki, cuyo objetivo era matar a los titanes como Eren y vengar a Murakumo, resaltando aún mal las similitudes que tienen, además de que según Isayama, cuando apareció Gabi por primera vez en el manga 91, ésta era una versión femenina de Eren o como Eren se vería si fuese una chica. Todos estos elementos sumados a otros nuevos provenientes de la cultura y mitología nórdicas como la figura de Ymir, construida a partir de la aparición del titán Mandíbula, el cual, según Isayama, era su titán favorito de dibujar y redatar, siendo el momento en el que también dibujaba el castillo de Utgar, un lugar referenciado en la mitología nórdica, hábitat de los gigantes de hielo. Esta conexión también era hacia la Ymir de esa mitología, una gigante de hielo o de cristal que era derrotada y derretida para formar el planeta que habitamos. Isayama, ahora con 35 años, es de los mangakas más jóvenes en debutar con un éxito de tal magnitud, y aunque ha hecho varias bromas al respecto de su futuro, diciendo que abriría un spa para los personajes y bañarse con nuestras lágrimas, la verdad es que ha mencionado tener al menos 5 ideas para otras historias, pero ninguna la ha convencido del todo. Actualmente, Enita ha sido ampliamente reconocido y galardonado, teniendo un museo propio, estatuas de los personajes de Eren, Mikasa y Armin, y del capitán Levi, y varias conmemoraciones a su trabajo y aportaciones al manga, siendo verdaderamente el lugar donde inició todo con esas amplias montañas. Siendo la Ned Luisa, llama casi como el de Armin de ver el mar y el mundo exterior en su libro, algo que sería agregado hasta la serialización regular. Ahora, con 139 capítulos de manga y finalizado con OVA, spin-off y reconocimientos a nivel mundial, entre ellos tener récords de valoraciones en IMDB con episodios rondando la perfección, ha colocado esta historia como un patrimonio narrativo-cultural de la animación japonesa. Y hoy, celebramos 12 años del inicio de esta historia que nos deja de emocionarnos. Ahora, dejaré todas las portadas en las que Shingeki no Kyojin ha salido en la Besatsu Shonen Magazine. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.